Estaba ya pasado el mediodía, nuestro estómago comienza ahí a decirnos, oye, creo que es momento de comer algo delicioso. Pero ¿sabes qué, Cata? Seguramente te pasó a ti y a ustedes también, cuando estás pensando en algo rico, tienes antojo, un plato de pastas, lasaña, y vas a algún lugar y te sirven una porción así chiquita y te quedas con hambre. No, 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 no. Nos queda en la muela, como se dice coloquialmente, querida Ale. Eso no te va a pasar, ¿sabes dónde? En la glotonería y queremos el día de hoy darle la bienvenida a una de las fundadoras, a Tracy Danceman, que ya está aquí presente en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tracy, qué lindo además que hayas venido con esta propuesta que es nueva. Tienes este proyecto hace muy poquito, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo nace la glotonería y hace cuánto? Sí, bueno, nosotros estamos, este es nuestro primer mes. Esto parte en base a la necesidad de varias cosas. Nosotros con Gonza, que somos los fundadores de la empresa, pertenecemos al mundo inmobiliario, el cual está en una crisis más aguda de los últimos 30 años, pero los dos tenemos como mente emprendedora, nos gusta movernos, entonces era ya, ¿qué vamos a hacer? Problema uno. Problema dos. Estaba mirándose una de recién de que salí a comer en restaurant y cosas así, es súper caro. En especial si tienes niños ya, esto se complica. Y problema tres es que tenemos muy asociado a veces el término de comida rica a gourmet, que son porciones muy chiquititas. Y a nosotros todo era muy bueno para comer, entonces en realidad también era un tercer problema. Así que ahí nace la glotonería, como con las ganas de satisfacer al público que le gusta comer rico, pero también quieren una buena porción. Y además nos encantan las pastas, las lasañas, las mezclas, ¿cierto? Vemos acá un montón de variedades. ¿Cómo ha sido también este mes la recepción del público? Imagino que ya han tenido sus primeros clientes. ¿Cómo ha sido eso? Oye, ¿sabes qué? Ha sido un desafío súper grande porque hay una diferencia entre que tú cocinas y sirves. Ahora nuestro desafío grande, porque nosotros estamos en una dark kitchen. ¿Qué es eso? Ya, sí. Es un spot grande donde hay varias cocinas. Entonces, solo hay cocinas. ¿Por qué? Porque el restaurante implica un basal de gasto súper grande que obviamente se lleva al cliente final ese valor agregado. Entonces nosotros con esto podíamos optimizar los recursos, los precios, para que además la pasta tenga un precio justo. Es un plus súper bueno. Ese concepto de dark kitchen como que se popularizó muchísimo más durante la pandemia, ¿cierto? Sí. Es que los delivery fueron agarrando power también. Esto viene de Inglaterra hace muchos años atrás, pero sí. La pandemia hizo que la dark kitchen agarraran como más solvencia. Se pudieran hacer de mucha mejor forma. Tracy, ¿y por qué pastas? Será algo que heredaste de tu familia, quizás tu mamá, tu abuelita. ¿Por qué específicamente esta calidad de pastas que hay? Yo estoy impresionada con el aroma que se siente aquí en el estudio. Sí, qué rico. Mira, yo creo que viene... Es que yo no conozco a alguien que no le guste la pasta. Si no le gusta, yo desconfío de él. Por definición, si no, no me cae bien. Entonces venía de que a todos nos gustan las pastas. Las pastas son un ingrediente rico, es un ingrediente noble que se trabaja, que es fácil de hacer. Podríamos jugar también con el tema de la salsa. Yo también tengo una hija que es fanática de las pastas. Entonces, las pastas creo que era también donde nosotros vivíamos, que está cerca de la dark kitchen. Los reviews de los lugares de pasta no son muy buenos, ¿cachai? Entonces también nos genera esa necesidad. Y además que es versátil la pasta, ¿cierto? De acuerdo al tipo de salsa que utilices, también al tipo de pasta, que hay muchísima, hay una gran variedad que a lo mejor antes se conocía menos. Sí. Y también tiene un formato ensalada, ¿cachai? ¡Qué bueno! Como que también hay mezclas como para cuando uno le baja un poco la culpa. Quiero olvidar la línea. Sí, a ver, vemos gnocchis al pesto aquí. Cuéntanos un poquito la variedad que nos trajiste el día de hoy. Ya, nosotros estamos trabajando en lo que son las pastas. Son los fettuccini, los tagliatele, los gnocchis. Y, sí, esos son los tres tipos de pasta y después elegir las salsas. Lo que está mostrando la cata, ya, eso es el gnocchipesto. Entiendo que el proceso de creación del gnocchis es bien delicado, ¿no? Es uno a uno. ¡Uno a uno! Sí, la verdad, sí, exquisito, pero también porque lleva ciencia, o sea, atrás, lleva como cariño. Mucho trabajo, claro. Y la pasta es una obra de arte, ¿verdad? Yo tengo una familia donde se entrega como cariño con comida, ¿cachai? Entonces, además, como esto está cerca de nuestros amigos, también tratamos de mantener ese estilo, ¿cachai? De que como si fueras a mi casa a comer pasta, que sea algo como rico y bien hecho. Esto es exactamente lo que estamos transmitiendo en la glotonería. Y a ver, acá, Tracy, tagliatele, que los tagliatele son como los fettuccines, pero más ancho. Y esta particularmente es boloñesa de champiñón, porque tenemos las versiones vegetarianas y las con carnes. Ah, perfecto, para todos los gustos. Y aquí está, también vamos a mostrar, estos son los fettuccines con salsa alfredo. ¡Qué ricos son! Y en este caso, con la salsa en particular blanca y cortecitos de jamón, ¿no? Sí. Y un poquito de orégano, vi que ahí tú le echabas, ¿tienes algún secretito más que siempre aplica en tus pastas? No, yo creo que siempre se aplica el que todo se hace con amor, así que funciona. Y ahí tú nos hablabas también de esta opción, no vamos a decir más saludable, porque la pasta es saludable. Sí. Es saludable comer pasta. Sí, yo como todos los días pasta. Sí, ¿puedo abrirlo? Sigo bien. ¿Tú comes todos los días pastas? Sí. ¡Qué ricos! No hay que sentir culpa. No, para nada. Yo creo que eso es lo peor antes de ir a comer. De hecho, he escuchado a muchos nutricionistas que dicen, no hay que comer con culpa, hay que tratar de equilibrar, y esto es una opción también que uno puede encontrar el equilibrio perfecto en la glotonería, Ale. ¿Y esto es con verduras? A ver, nos cuentas qué es lo que tiene. Sí, esto se llama pene con huevo. Sí. Que son, es una, la pasta del pene al pesto, con huevos, tomate, cherry, aceitunitas, aceitunas, pimentones, ¿cachai? Entonces es una ensalada contundente. Lechuga. Sí, y la base de los chugas. ¡Qué rica! Que es una ensalada que te deja al haber almuerzo perfecto, ¿cachai? Usualmente nuestros platos se pueden durar, a mí me duran a veces dos días, o es el almuerzo y la cena. ¿Sabes qué? Son porciones súper grandes. De repente, Tracy, a través de las redes sociales, muchas ensaladas frías basadas en la pasta. Sí. ¿Han querido en algún momento incurrir en eso? Bueno, aquí tienes un ejemplo. Sí. Porque, pucha, las noblezas de las pastas creo que son a temperatura, ¿cachai? Pero es una súper buena alternativa. Y por eso viene esta versión más verano, porque a veces, pucha, no quieres comer algo tan caliente o está ahí por el tema del trabajo, no puedes comerte el almuerzo al tiro. Esta es una excelente alternativa. Y algo que también es un plato favorito de muchísimos, es la famosa y tradicional lasaña. Sí. La que tenemos ahí. Porque esta no es una lasaña cualquiera, porque nuestra lasaña pesa un kilo. No te lo puedo creer. Entonces, si le hubiera todo el peso. O sea, puede ser para dos personas, o como tú dices, almuerzo y cena, o la guardo para mañana también, miren. Eso es una muy buena idea, compartirlo entre compañeros de trabajo, o si no, guardarla. Perdón la pregunta, Tracy, pero para hacernos una idea, tú nos hablabas que ustedes querían buscar el equilibrio perfecto entre una buena cantidad de pasta y un precio justo, aproximadamente una porción de la glotonería. ¿Cuánto me puede salir? No, estamos en los menús como a 7 mil pesos, por ejemplo, ese plato. Bien. Que son como 400 gramos de pasta y 200 de salsa. Entonces, igual lo cual hemos ido modificando, porque por ejemplo nos dimos cuenta que quizás, no sé, con la boloñesa en realidad requieren más salsa, así que le agregamos más salsa. ¿Cachai? O sea, como que también nos vamos adaptando en base a lo que va sugiriendo también la gente. ¿Cachai? Y los envases, la presentación también es ideal para todas las personas que necesitan llevar la comida de un lugar a otro, si quieren comer afuera, si quieren comer en un parque, si quieren salir de la oficina, ¿cierto? Sí. Y además esto es delivery. Esto, nosotros no tenemos un local físico, solo son 100% delivery. Así que estamos en todas las plataformas, así que es una súper buena alternativa a la hora de almuerzo o para los fines de semana. Ahora, por ejemplo, estamos dándole almuerzo a empresas o gente dice, hoy voy a estar de cumpleaños, necesito 10 lasañas, ¿cachai? Para comer todos a 10 apatotados, entonces una rica pasta de la glotonería. Por ejemplo, yo te puedo pedir, Tracy, quiero gnocchis, pero los quiero con salsa de champiñones, se me ocurre. ¿Existe esa posibilidad o lo están viendo para un futuro más adelante? Obviamente, tú eliges tu pasta y eliges tu salsa. Y la mezclas como querés. ¿Cuál es la favorita? ¿Qué es lo que más pide la gente? No, yo creo que uno está medio como, si pillo gnocchi, me pillo el gnocchi con pesto. Como que son, hay como macho. Ya, macho perfecto. El fettuccine Alfredo. Pero también, justo ahora no está, pero tenemos la salsa de la glotonería, que se hace, que es una salsa que es una reducción lenta de tomates, que dura como 3, 4 horas, y es todo mezclado con especias y queso Philadelphia. Entonces, es una mezcla que al paladar es muy, muy rega. Oye, yo quiero, discúlpenme allá adentro, los chicos que están ayudándonos, por favor, Ale, probemos el sabor de la glotonería y a mí me tienen loca. ¿Por dónde parto? Estos gnocchis al pesto, así que Tracy, con permiso, Ale, voy a lo que vinimos. ¿A ti cuál te gusta? Yo no sé por dónde empezar, pero a ver, voy por esta pasta. A ver, Catita, nos vas contando qué tal. ¿Sí? Y ahí me voy por el fettuccine Alfredo. Aún no ponía ni hablar, Ale, pero riquísimo. Entiendo que los gnocchis están hechos a base de papa, ¿no? Sí, es papa, harina, huevo. Actualmente no tenemos ninguna alternativa vegana, porque todas nuestras pastas son en base a huevo. Pero sí, el gnocchi es como harina con papa, hueito, y después hay que salir a la fornita. Y la salsa está maravillosa. Esa Tracy tiene manos de monja. Realmente. Tienen que probar, tienen que probar fettuccine, voy a probar por acá también. Qué rico. ¿Y cómo ha sido también esa experiencia? Tú nos comentabas que ya le venden a empresas. Me imagino que ya hay los caseros, ¿no? Personas que siempre constantemente te vienen a almuerzo. Bueno, yo creo que partimos harto de gracias al apoyo de nuestros amigos, que eran como los primeros, los que nos tuvieron más fe. Además, a nosotros ha sido un desafío súper lindo, porque hemos tenido como casi volverse medio químico y empezar a experimentar. Porque como la pasta, yo la sirvo y se va un delivery que pasa un trayecto de tiempo, la pasta nos va lista. Tiene que ir súper al dente para considerar tiempo de cocción. Casi como que hemos tenido que empezar a modificar y volverse súper como ingenieros. Científicos casi. Para que esto sea exitoso, para que cuando llegue a tu casa sea un producto rico. Claro. Que es como el que sale de cocina. Así que ha sido un desafío súper grande. Y estamos viendo de fondo, precisamente, las redes sociales de la glotonería. También para que ustedes puedan contactarse con ellos, seguirlos. Si nos vas contando, ¿qué más podemos encontrar en tu cuenta de Instagram, Tracy? Bueno, ahí está el Gonza, que nosotros somos socios. El Gonza es ingeniero en alimentos. Así que la idea también, esto, como el siguiente nivel, es darle como un poquito más de, no sé, buscar una pasta con bajo índice glicémico. Que sería una pasta con un corde. ¡Ah! Ahí, ahí yo se aceptaría todos los días, Tracy, comer pastita. Estoy viendo que también tienen un menú ejecutivo. Si uno llama, ¿qué días, en qué horarios cuéntanos los detalles? Este es de 12 a 4 de la tarde, que es como donde está la Dark Kitchen. Hay muchas oficinas, también quisimos hacer algo para ellos. Un menú que es una porción un poquito más chiquitita, pero con bebida. Súper rico, ¿cachai? Es una súper, súper buena idea. Y ahí estamos viendo desde la elaboración, ¿cierto? De los ñoquis, bueno, de la pasta también, que son productos de buena calidad. De verdad que está muy rica la glotonería, pasta fresca. Y en el tiempo que ustedes están ya con este emprendimiento, Tracy, ¿qué les podrías decir a todas las personas que sueñan también con tener un negocio, con reinventarse, como es que lo que ustedes han hecho? De que es menos romántico de lo que parece. Yo creo que la primera semana yo quería llorar todos los días. Trabajar 14 horas diarias. Sí, pues yo venía muy del mundo inmobiliario, de los números de oficina vestida bonita. Y cumplías, digamos, un horario y listo. Acá me imagino que es una entrega constante. Total, y además, pucha, incluso un tema estético, como que uno andar con gordo el día llena de harina. En la cocina. Sí, tu vida cambia totalmente. Entonces, si no estáis dispuestos a cambiar, ninguna cosa que hagas va a funcionar. Entonces, yo creo que no hay emprendimiento que no funcione en base al esfuerzo y como hay ideas como concretas. De la constancia. Si tú sabes dónde vas, vas a llegar al norte. Pero si estáis siempre titubeando, yo creo que no se logra nada en la vida. Y de verdad se nota, se siente, bueno, Ale, probamos, ¿cierto? En situ, aquí en vivo y en directo, las pastas frescas de la glotonería. Y se nota ese cariño por lo que hacen, de verdad, Tracy. Así que desde todo el equipo vamos a probar un poquito más después. Felices de poder tenerte y de conocer tu emprendimiento, que sabemos que eso. Tienen días maravillosos y días en los que también quizás te cuestionen ¿Por qué me metí en esto, Dios mío? Sí, ¿no? Todo el tiempo. Al final, además, uno entra a la duda, en especial cuando es con comida. Porque tienes que llegar a un grupo amplio, donde todos tenemos gustos distintos, y tratar de tenerlo a todos contentos. ¿Cuál empezáis ahí como un poco? Lo bueno es que hemos tenido súper buena recepción. Si hemos fallado en algunas cositas, nos han dicho a veces por Instagram, y lo hemos modificado, le llevamos de nuevo, ¿cachai? Así que hemos recibido mucho cariño, que creo que ha sido el motor para que todos los días nos levantemos contentos a cocinar. Sí, y les auguramos mucho éxito. Sigan ustedes también a La Glotonería. Está riquísimo, buenas porciones, buena pasta, muy, muy buena calidad, y todo es variado, así que es deliciosa. Te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, chiquilla. Hacemos una pausa, nos quedamos comiendo, Cata. Nos quedamos comiendo brevemente, querida Ale. Yo quiero comentarte que mañana tenemos un capítulo maravilloso, así que vamos a continuar acompañándole, cerrando esta segunda semana de enero. Yo de verdad les recomiendo el ñoqui al pesto porque está de muerte. Así que síganles a través de las redes sociales. Un abrazo a todo el equipo que hace posible La Glotonería. Y mientras nosotros nos quedamos comiendo, nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!